¡Suscríbete al canal! 6.4 kilómetros se desprende del glaciar el EIME Este fenómeno es conocido como parto, y ayuda a los científicos a predecir y planificar el cambio climático Reuters los pensionistas vuelven a salir a la calle reclaman que se blinden la subida de las pagas al IPC, pero el gobierno defiende que para esa reforma debe haber consenso Reuters un cancelar 00055 configuración desactivado HDHQS de los Salmayek, la enésima víctima de Harry Weinstein Salmayek La enésima víctima de Harry Weinstein Reuters Ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar Próximamente Deep House celebrado en la piscina más profunda del mundo Reuters 049 Viseberg ya 6.4 kilómetros se desprende del glaciar el EIME Reuters 038 Los pensionistas vuelven a salir a la calle Reuters 057 Multitudinaria pelea entre aficionados radicales a las puertas del Camp Nou Reuters una 5-15 años de prisión para quien introduzca agujas dentro de la fruta Reuters 1-2 Un derrumbe en el Hotel Ritz de Madrid deja un muerto y más de una decena de heridos Reuters 1-4 El presunto asesino de la golfista podría recibir cadena perpetua Reuters 051 Disminuye los casos de acoso escolar pero aumenta la agresividad de los ataques Reuters 1-1 Rescate in extremis Reuters 1-1 Las dos Coreas firman acuerdo de desnuclearización Reuters 052 La joven promesa española del golf femenino ha sido asesinada en Estados Unidos Reuters 045 Durante la Semana de la Moda en Londres han propuesto la nueva moda para afrontar el Brexit Reuters 052 SNAR Interrogado en la Comisión de Investigación sobre el PP Reuters 1-28 La recogida de la mandarina arranca sin los trabajadores suficientes Reuters 1-7 Las dos Coreas celebran su tercera cumbre con la desnuclearización como principal objetivo Reuters 1-1 El cocinero Ángel León reúne a más de 90 estrellas Michelin por la sostenibilidad del mar Reuters 1-1 Salma Yek, la enésima víctima de Harry Weinstein Video de Reuters La actriz mexicana Salma Yek dio a conocer que inició un proyecto para construir 180 casas para familias del estado de Morelos que se quedaron sin hogar tras el sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 a través de una carta titulada Cuando el polvo se asienta Compartió sus sentimientos y expectativas del proceso de reconstrucción tras el movimiento telúrico El 19 de septiembre de 2017 recibí la noticia de que nuestra tierra volvió a temblar, devastando nuevamente a Madorado México Como sucede en todo desastre natural, en cualquier parte del mundo, la participación es más activa y vigorosa en las primeras fases de la emergencia Pero desafortunadamente cuando el polvo se asienta, el apoyo se empieza a disolver escribió. En ese sentido, decidió solidarizarse con la asistencia inmediata, y en octubre del año pasado buscó una alternativa para ayudar al proceso de reconstrucción a largo plazo y se asoció con Habitat para la humanidad y Pesico para hacer su proyecto realidad Al trabajar juntos, detectamos que algunas de las comunidades más necesitadas, y con menos ayuda estaban en Morelos Hoy, gracias a Pesico y Habitat para la humanidad, se están construyendo 180 casas Casas que se convertirán en el hogar de 800 mexicanos Informó Punto Entusiasmada de los avances en la construcción de las viviendas Señaló que mientras en algunas apenas están colocando cimientos y ladrillos Otras 50 se estarán listas en las próximas semanas Pero lo que más me emociona, es que se ha renovado el sentido de comunidad, de pertenencia y de solidaridad Hoy tengo el sueño de que ningún damnificado quede desamparado y de que la gran bondad de los mexicanos sea la característica que nos defina Quizá porque cuando uno se aleja de lo que ama tiende a valorarlo más, incluso a idealizarlo Nunca perderé la esperanza de un México mejor Finalizó Punto Más Noticias en MSN Salma Yek marca tendencia Galería de Grosby Group